Hoy les voy a enseñar cómo saber si nuestro periquito estaría en el hembromacho. Miren, este es un periquito que es macho. Y ustedes dicen, ¿cómo saber si es macho? Le miran ahí al piquito. Mírenselo, es azul. Si es azul, es machito. O si es moradito, significa que es machito, pero que es pichocito. Y las hembras, ahorita se las voy a enseñar. Ahora, esta es una periquita, se hambra, miren. Ahí en el pico se le mira cafecito, miren. Si es cafecito, rosado, son hembras. Pero si es así cafecito como esta periquita, significa que tal vez tienen pichoncitos que ella quiere poner guaritos. Pero todo depende del macho, porque si no la machuca no ponen guaritos. Adiós, nos vamos a ver en el próximo video. Y espero que les haya funcionado con sus periquitos. Adiós.